Maestro, ¿cuál es la fuente de su genio? Yo creo que la fuente de mi genio es... Me gusta repetirme, es precisamente la estructura molecular de la... Desoxido, desoxido, nucleico, que encontraron... Clic y Watson, ¿Usted lo toma o cómo dice? Vato, mira quién llegó, desde el lado sur de Cuereo Larga vida pa' mi GTO Vato, mira quién llegó, desde el lado sur de Cuereo Larga vida pa' mi GTO Vato, mira quién llegó, desde el lado sur de Cuereo Larga vida pa' mi GTO Vato, mira quién llegó, desde el lado sur de Cuereo Larga vida pa' mi GTO Maestro, algunas gentes dicen que usted está... Avisa que ando por la cuadra, una orquesta cae toda la banda Sacando más humo que en Holanda Andamos de parranda por el junte y apunte, el hood le da clases y no sabe pues pregunte Esto es lo que hay, todos en busca del dorado y no me importa quien me llame loco Pesado, solo soy una gota más en este charco El conejo está en la mente, Tony Darko, ajá Se fue buscando lo que nadie puede, haciendo papeles, llenando papeles, es lo que sucede Cuando un pez evita las redes, el destino cruel es a veces también es al revés Pero usaba como su arma la pluma y con su alma desnuda Hoy canta locuras Ya conocía muy bien las mañas de Judas, de salvas, de escudas y al carma una duda Mami mira quien llegó, desde el lado sur de Cuereo, larga vida pa' mi GTO Que esto se haga un himno, suene duro por la calle, Dios bendiga estas letras para que el plano falle Los poetas urbanos de mi hood nunca se callen, que la cuadra huela sprayen, el mic scoop and fire Tengo haters allá afuera poniéndome el pie, solo los míos saben lo que hay de bajo esta piel El reloj no para, que uno anda tras el papel, para mami y comprar lo que es sobre el mantel Mis soldados en la calle en busca del poder, gente buena pero siempre lista pa' joder Ensuciando el físico cuando no hay que comer, y esos tiempos doggy juro no van a volver Alma y corazón en cada verso que escriba, no hay descanso hasta que se consiga Humo en el estudio, señales de vida, deca están los platos, respect, oh mamita Pato mira quien llegó, desde el lado sur de Cuereo, larga vida pa' mi GTO Mami mira quien llegó, desde el lado sur de Cuereo, larga vida pa' mi GTO Pato mira quien llegó, desde el lado sur de Cuereo, larga vida pa' mi GTO Mami mira quien llego, desde el lado sur del cuereo Larga vida pa mi que teo Haciendo papeles, alma Alma y corazón en cada verso que escriba